En estos principios, en esos instantes, la Escuela de Educación Básica La Tacunga está iniciando el desfile cívico con motivos de sus 58 años de parroquialización. Tenemos aquí que encabeza el desfile el señor que toca el tombo, el compañero Moisés Loja para dar el compás al resto de estudiantes. Seguidamente, como inicia el desfile, dos estudiantes de la Escuela Fiscal Bíxtala La Tacunga. La Tacunga 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 La Tacunga